En las últimas horas del 31 de marzo, un hombre de la comunidad de Cerritos en San Miguel de Allende fue atacado a tiros al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Gracia. Lesiones que le causaron la muerte, toda vez que previo a este incidente se reportó una riña en esa comunidad. La Fiscalía del Estado de Guanajuato trabaja en el esclarecimiento de la muerte de un joven de entre 25 y 30 años, que perdió la vida por impactos de arma de fuego en la comunidad de Cerritos. Los primeros informes señalan que alrededor de las 9 de la noche del pasado martes, vecinos de la calle Gracia, ubicada en la comunidad de Cerritos, reportaron al número de emergencia que se registraba una riña, razón por la cual solicitaban la presencia de elementos de seguridad. Sin embargo, al llegar los elementos de proximidad en compañía de una ambulancia, los paramédicos ya no pudieron hacer nada por el hombre que yacía sin vida al interior de su casa. Existe otra versión sobre la muerte del hombre, pues se dice que el hoyo exiso se encontraba en su domicilio hasta donde un grupo de hombres armados entró para dispararle a quemarropa. Por ello, los agentes del Ministerio Público levantaron los indicios encontrados en el lugar para esclarecer el caso al término de la investigación de la Fiscalía. Asimismo, el cuerpo del hombre fue trasladado al semefo de la ciudad para practicarle la necropsia de ley. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zarate informó Gladys Padrón.